Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este martes en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa Comerciantes de la explanada El Negrito en Coatepec, Veracruz, fueron desalojados por orden del Edil que les impide ganarse la vida de manera honrada Vamos por Itzel Miranda que nos tiene la información completa Comerciantes y colonos del municipio de Coatepec, organizados en el movimiento antorchista se manifestaron frente al Palacio Municipal para denunciar la actitud represora del alcalde Luis Enrique Fernández Peredo y exigir la reinstalación de los comerciantes que fueron desalojados de la explanada El Negrito han hecho el mercado Miguel Rebolledo de esta ciudad así como el cumplimiento de obras establecidas en el pliego petitorio entregado a principios de año En entrevista con el responsable del trabajo del movimiento antorchista en la zona Oscar Cruz Lira señaló que se trata de 11 comerciantes que fueron desalojados con lujo de violencia por 60 elementos de fuerza civil y policías vestidos de civil a los que se les fue decomisada su mercancía, básculas y objetos personales Y exigimos que se le devuelva su mercancía, o sea el valor de la mercancía que le quitaron que fue brutalmente, que nos bajaron de sus pertenencias también y también que los ubiquen porque había una minuta acordada la cual el alcalde no cumplió y dijo que se iban a ubicar los comerciantes para poder trabajar en lugar donde dejara ingresos, donde fuera clientela Dijo que el pasado 23 de agosto del año en curso se firmó una minuta entre el presidente municipal, el regidor de la comisión del ramo el director de comercio y los comerciantes donde se acordó que de forma provisional estarían dos meses a prueba en el local de la calle Aldama para checar si había ventas y en caso de que no, serían reubicados de nuevo al mercado Sin embargo, dijo que el alcalde no cumplió con este acuerdo por lo que los comerciantes, al no obtener ventas, se regresaron a sus antiguos lugares en la explanada El Negrito, de donde fueron desalojados Asimismo, dijo que están exigiendo el cumplimiento de alrededor de 10 obras de drenaje sanitario, electrificaciones, introducción de agua potable, entre otras para diferentes colonias de Coatepec, las cuales vendrán a beneficiar a más de 3.000 familias señaló que a principio de año al alcalde se le entregó el pliego petitorio donde se comprometió en que las obras se llevarían a cabo sin embargo, a casi un año de su administración no se han iniciado No tenemos ninguna respuesta por alcalde incluso antes de tomar esta decisión de manifestarlo hemos estado insistiendo en audiencias, hablándole por teléfono 15 días antes de que se venciera la minuta ya tiene más de una semana que se venció la minuta y aún no los ha recibido siempre ha manifestado su particular que tiene la agenda muy llena, que le han tenido entrevistos y nunca nos ha dado una entrevista ni solución a las demandas exigimos solución, tanto a comerciantes como a las colonias afectadas Durante la manifestación que Antorcha llevaba a cabo vecinos de la colonia Puerto Rico arrojaron basura frente al ayuntamiento para exigir la reubicación del basurero que se encuentra a escasos metros de su colonia pues se acusaron que ya se han generado enfermedades en la piel en los niños, jóvenes y adultos además de que no pueden salir de sus casas debido al mal olor por lo que Cruz Lira señaló que este caso es uno de los tantos casos que el alcalde no ha querido resolver La basura es consecuencia del hartazgo de la población alrededor obviamente como organización no somos los responsables el comité no es responsable de haber tirado directamente pero obviamente que el hartazgo de la ciudadanía salió en la violación y aprovecharon para tirar la basura manifestar su inconformidad de tener esta pestilencia de tener este foco de infección cerca de sus comunidades hay que buscar un lugar donde pueda tirarla porque normalmente a la periferia es donde tiran todos los desechos obviamente protegiendo los intereses de la gente rica protegiendo a los empresarios tanto en la parte económica impidiendo a los comerciantes que vendan a los pequeños productores y también tirándole lo que son los desperdicios de las grandes empresas a la que es la gente pobre, a los periferios alrededor de la ciudad con imágenes de Mireia Olvera informo para ATV desde Veracruz Itzel Miranda La orquesta sinfónica de Chimalhuacán surgida gracias a los gobiernos de continuidad antorchista se presentó por primera vez en la sala Nezahualcóyoc de la máxima casa de estudios del país vamos con Roberto Hernández que nos amplía la información con una excelente interpretación de las sinfonías 1, 2 y 8 de Beethoven de la mano del reconocido director Enrique Batis se presentó por primera vez la orquesta sinfónica Chimalhuacán Independencia en la sala Nezahualcóyoc de la Universidad Nacional Autónoma de México uno de los recintos culturales más importantes del país para nosotros es de mucha relevancia de mucha importancia dar a conocer lo que hemos hecho en Chimalhuacán tan solo cuatro años al primero de una serie de cinco conciertos en los que se interpretarán las nueve sinfonías de Beethoven acudieron las autoridades municipales e invitados especiales entre quienes encontraban la bailarina Elisa Carrillo cineastas y poetas extranjeros difundir la cultura porque creemos que es errónea la idea que se tienen estos espacios solo pueden ser pisados por gente de ciertas clases sociales por eso la cultura la acercamos a la gente de las diferentes colonias de nuestro municipio para los músicos de Chimalhuacán es algo increíble ya que hasta hace escasos cinco años buscaban oportunidades fuera del municipio y ahora con el proyecto de gobierno nuevo Chimalhuacán son parte de una orquesta que se ha presentado en escenarios importantes como el Auditorio Nacional Teatro Morelos Teatro La Paz y Teatro Gota de Plata entre otros pensaba en eso pero nunca pensé que iba a venir con una orquesta de Chimalhuacán representando a los músicos de Chimalhuacán pensaba que iba a haber otras orquestas pero nunca pensé que era una orquesta de Chimalhuacán muchas gracias por el apoyo por el nuevo Chimalhuacán que nos ha apoyado las autoridades municipales invitaron al público en general a disfrutar de esta serie de conciertos y a consultar las fechas en la página web oficial redes sociales o a través de la Dirección de Comunicación Social Los antorchistas del Mezquital en el Estado de Durango entregaron 10.000 solicitudes de despensa para los damnificados del huracán Huila vamos a ver la información El movimiento antorchista de Durango entregó 10.000 solicitudes de despensa alimenticia al DIVE Estatal Durango para mitigar un poco el problema de alimentación que se agravó en municipios como Mezquital Súchil y Nombre de Dios tras el ingreso del huracán Huila a territorio duranguense la gestión fue encabezada por Juan Pablo Muñoz Alderete coordinador general y Juventino Ramírez Soto líder del movimiento antorchista del Mezquital pues llegamos aquí en una comisión de compañeros del Mezquital a manifestar la situación grave que se está viviendo ahorita por el huracán Huila que viene a agravar la situación del Mezquital por ahí de la Secretaría General de Gobierno nos mandaron con unos documentos unas cajas de documentos que tenemos de la gente para recibir unas despensas lo que nos está respondiendo el subsecretario operativo parece que es el licenciado Humberto Ávila es que no tienen recurso pero quedamos en el acuerdo de que lo va a revisar directamente el asunto con la directora del DIF con la señora esposa del señor gobernador para pedirle que dé una respuesta ahora ella directa cinco municipios de Juana en nombre de Dios Vicente Guerrero Súchil Mezquital y son varias localidades varias comunidades del Mezquital entregamos un listado de 9.367 beneficiarios La lucha colectiva de los colonos del Valle Tequilero organizados en el movimiento antorchista obtuvo grandes logros para los municipios de la región vamos a ver la información Colonos del Valle Tequilero de Jalisco se organizaron en el movimiento antorchista y unidos han emprendido diversas e intensas gestiones ante los gobiernos estatal y municipal que hoy se ven traducidas en logros materiales Los provenientes de los municipios llamatitan y tequila gestionaron ante la Comisión Estatal del Agua la perforación de un pozo que beneficiará a varias comunidades y tras una incansable lucha serán pintadas sus viviendas a las cuales se les dotará de una piel protectora para su preservación Salvador Ibarra Landeros dirigente del antorchismo en la zona sostuvo que Antorcha además de luchar por mejoras materiales que eleven la calidad de vida de la gente tiene un proyecto político más grande acabar con la pobreza en México para lo cual está organizando y educando a los mexicanos pobres para tomar el poder político del país instaurar un nuevo modelo económico menos injusto al que ahora domina y genera a los millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema Los antorchistas de Sonora realizarán el próximo 8 de noviembre una marcha plantón para exigir a la gobernadora se ejerzan los recursos etiquetados por la federación Nuestro corresponsal Miguel Alaniz nos tiene información completa Decenas de brigadas distribuidas por todo el estado de Sonora llevaron a cabo una masiva difusión de volantes para denunciar que el gobierno del estado de Sonora no cumple sus compromisos Fueron cientos de brigadistas los que se sumaron con ánimo a la convocatoria de su organización antorchista para dar a conocer que el próximo 8 de noviembre se realizará una marcha plantón para exigir a la gobernadora Claudia Pavlovich su intervención urgente debido a las fallas de sus subordinados Una de las demandas fundamentales es que el gobierno estatal ejerza ya un presupuesto de más de 9 millones de pesos que fueron etiquetados por la Cámara de Diputados de la Federación para la construcción de la Casa del Estudiante Sonorense Los antorchistas le preguntan al pueblo ¿Y por qué tanto retraso? Así se pone en peligro el recurso cuando menos de que se tenga que regresar a la Federación Por ello, los antorchistas harán de la Plaza Central de Hermosillo su casa y su escuela afirmaron Informo para Antorcha TV Luis López Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Yo lo espero mañana con más información Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras diversas redes sociales Suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página de Internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto de su atención les deseo que tengan un excelente día ¡Suscríbete al canal!